A Jorge Hernández, también ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Estados Unidos. Jorge es investigador del Centro de Estudios Hemisféricos sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, especialista en el tema de la cultura y la ideología en Estados Unidos. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, es un gusto aquí estar con los compañeros de siempre, dentro o fuera del GTE de clase, pero bregando siempre alrededor de lo que está aconteciendo en los Estados Unidos desde una perspectiva de desorden que trascienda la cobertura y quizás se previste hasta el mediano o hasta el largo plazo. Y es bueno también compartir con colegas que están acá en la sala, como he dicho, que los bonos, por allá, que se sumó a estos esfuerzos en algún momento y, bueno, agradeciendo la presencia de todos aquí. Cada vez que se habla de la crisis y el reto que nos pone el panel es reflexionar sobre Estados Unidos más allá de la crisis. Yo creo que, como decía John Sachs, es una crisis de otro orden, más profunda y que tiene mucha sostenibilidad. Se empata con crisis anterior. Hemos discutido muchísimo hasta qué punto la crisis que vive la sociedad estadounidense insertada o entrelazada con la crisis mundial es también expresión en sí misma de una crisis estructural, sistémica, global, económica, política y cultural también. Sin embargo, nos parece que la persistencia que tiene la crisis en los Estados Unidos, lo que está expresando todavía es que el sistema está colapsando. Aquí un pequeño matiz con respecto a lo que decía al final John Sachs. Más que verlo como algo acabado, algo colapsado, lo vemos como algo que está aconteciendo. Quizás que está colapsando aún. Y, por tanto, como nos gusta entender esto más bien en términos de transición. Si tuviéramos que escoger una sola palabra para designar el proceso que está teniendo lugar desde hace algunos años y el que se va a manifestar más allá de la crisis actual, más allá de la contienda presidencial que terminó el martes en los Estados Unidos, es el concepto de transición, así lo tratamos de poner desde bien en algunos de los trabajos que están en los libros del GTE y en el que está la imprenta aún. Bueno, la premisa de la cual partimos es que los Estados Unidos están viviendo un proceso de profunda transformación económica, productiva, política, social, incluso demográfica, que tienen una manifestación muy acabada a partir de los últimos 30 años, es decir, en el decenio de 1980, cuando se desató ese fenómeno, que se denominó como la Revolución Conservadora, con comillas o sin ellas, que algunos colegas prefieren hablar de contra la Revolución Conservadora, cuando el Partido Republicano con Ronald Reagan se establece en la Casa Blanca como resultado de las elecciones presidenciales de 1980, permanece, como sabemos, una administración de doble mandato, continuada por el vicepresidente que tuvo Reagan y Lord Bush, padre, por otro periodo, es decir, hablábamos de una etapa larga de algo más de un decenio, doce años, los conservadores, los republicanos en el poder, con la intención de superar los efectos entrelazados de las diversas crisis que había definido el escenario estadounidense, por dentro y por fuera, en la segunda mitad del decenio precedente, es decir, desde 1970. No hay tiempo para explicar esto, pero sí vale la pena recordar que al escándalo Watergate, que produjo toda aquella crisis de legitimidad y de confianza, se unieron los efectos de la derrota en Vietnam, la crisis moral reflejada en aquello que conocimos como el síndrome de Vietnam, y las secuelas de la crisis económica de la gran recesión de mediados de ese decenio de 1970, que dejaron toda esa atmósfera de desolación y que con la revolución conservadora se trató de devolverle la autoestima a la sociedad estadounidense y de recuperar el nivel en el sistema de relaciones internacionales que tenían antes los Estados Unidos. La palabra que resumió en todo aquello era crisis de hegemonía, y el gobierno de Reagan y el periodo que le siguió con el de Bush padre, al finalizar ese periodo, asumieron con algo de júbilo o de optimismo que la crisis de hegemonía había quedado bastante atrás, que se habían restaurado las fisuras, las grietas, en el sistema de dominación mundial de los Estados Unidos, que la mejor muestra fue el desplome del socialismo como sistema a nivel mundial de la desintegración de la Unión Soviética, que fue prácticamente aparejado con la guerra del Golfo Arábeo Pérsico, la del 90 al 91. Sin tener un contendiente principal, los Estados Unidos pasaron mucho trabajo para rearticular la política exterior, porque desde luego el país que simboliza el liderazgo del sistema mundial de relaciones capitalistas y el líder del imperio mundial desarrollaron un esquema de política exterior como el que caracterizó los 40 años de la guerra fría resultaba muy difícil. Había un planteamiento de naturaleza ideológica, un telón de fondos culturales, había que construir una nueva imagen, una nueva percepción de la amenaza del peligro. Ese decenio de los 90, como recordaremos todos, fue de búsqueda, con las migraciones masivas no controladas, los procesos de subversión dentro de determinados países democráticos, con énfasis en los latinoamericanos, etc., y narcotráfico, hasta que, comenzando el presente siglo con los atentados terroristas, la lucha, la guerra global contra el terrorismo vino a ocupar el sitio que antes tenía, como lo sabemos, el enfrentamiento al comunismo como un sistema. Las transformaciones que empezaron a tener lugar desde ese periodo fueron manteniéndose hasta acá. El doble periodo del gobierno demócrata de William Clinton no logró restablecer al punto en que se encontraba antes el liberalismo como proyecto de nación que habían tenido los Estados Unidos desde la década de 1930 hasta el decenio de 1970 o inicio de 1980. Las frustraciones que tuvimos con el inicio del gobierno de Clinton, en el sentido de que no satisfizo las expectativas de cambio ni los retornos al liberalismo, pudiéramos decir que lo que dejó fue sumergido el momento cumbre culminante que tuvo el conservadurismo durante los ochentas, pero que no lo superó. Las expresiones del conservadurismo quedaron sembradas en la sociedad estadounidense. Estaban de manera latente, cuando no, por momentos incluso manifiestas. Hasta que, luego de las elecciones del 2000, con el doble periodo de George Bush, resultante del fragulento proceso electoral del año 2000, llevó a los Estados Unidos a una nueva etapa, se pudiera decir que de guerra fría, aunque no existiera el comunismo, pero los códigos de la vieja guerra fría estaban presentes en cuanto al uso de la fuerza, en cuanto a la amenaza del uso de la fuerza, a las expresiones de intolerancia, y sobre todo al clima, como de un nuevo macacismo que se establece en los Estados Unidos durante todo el primer decenio del siglo XXI. Los cambios que empezaron a producirse desde los ochenta, que cambiaron estructuralmente a los Estados Unidos, todo aquel desplazamiento a las plantas industriales, el llamado cinturón del hielo al cinturón del sol, los cambios demográficos y los cambios políticos, en el sentido de que el sistema político norteamericano no entre en crisis, pero sí por lo menos el sistema de partidos. La crisis es mucho más entonces que una crisis económica. Hay una crisis política y hay una crisis ideológica también. Y hay una crisis cultural porque las posibilidades de restablecimiento del capitalismo en los Estados Unidos por la vía del consenso pareciera que ha quedado atrás. Lo que ha estado sucediendo durante los últimos treinta años, como lo leemos nosotros, es que el liberalismo como proyecto de nación se ha ido agotando. No estamos diciendo que haya fracasado como proyecto nacional, porque lo que fracasa puede ser emprendido bajo nuevas circunstancias y quizás tener éxito. El símil que pudiéramos hacer, la analogía, sería lo que ocurre a veces con el amor, con las relaciones amorosas. Cuando una relación fracasa, quizás puede triunfar o prosperar bajo un cambio de condiciones, pero cuando una relación se agota y se acaba el amor, no hay nada que hacer. Y desde ese punto de vista, el modelo del liberalismo rujoeltiano de los años treinta, que como el presidente Carter trata de ser reembolsado de alguna manera, que anteriormente como el presidente Kennedy podía discutirse acerca de todo esto, lo que se agota, no es que haya fracasado. Por eso es que cuando, en las condiciones del 2008, como parte de un proceso que demandaba, desde el punto de vista objetivo, cambios en la sociedad norteamericana, desde la filosofía más tradicional, lo objetivo es lo que existe independientemente de nuestra conciencia, conocimiento, voluntad. La sociedad norteamericana estaba reclamando cambios. A nivel subjetivo, Obama captura esas necesidades de cambio, la consigna Chenin, de alguna manera retrata, de manera magistral, mágicamente, hace todo ese proceso, y se hacen todas estas promesas que estaban condenadas a fracaso, desde antes de su intentona de llevarse a efecto. Porque, como estábamos diciendo, el Partido Demócrata no podía ensayar una rearticulación, una recuperación del liberalismo como proyecto de nación, partiendo de la hipótesis que estamos manejando, de que ese proyecto de nación estaba fracasado. Se habla mucho por la sociología contemporánea, la psicología social, de una categoría que es la de proyecto de vida. Salvando distancia, el proyecto de nación no se habla tanto, sería en otra escala, como eso mismo, proyecto de vida, dónde usted va a vivir, cuántos hijos quiere tener, qué quiere hacer, qué países va a visitar, etc. El proyecto de nación incluye una definición en torno al nexo Estado-Sociedad, Estado-Sociedad Civil, Estado-Mercado, papel del Estado, todo lo que sabemos. Y desde ese punto de vista, como decía Luis Mayra, cuando estaba en el exilio mexicano, ese político y académico chileno, fue embajador acá, en México, durante muchos años, y después en Argentina también, Mayra tenía un trabajo desde aquellos años cuando dirigía acá en México el Instituto de Estudios de Estados Unidos en el CIDE, que decía que lo peor, algo así como que lo peor que le podía suceder a un sistema político era cuando el proyecto nacional que lo sostenía estaba quebrado, estaban establecidas las condiciones históricas, desde el punto de vista histórico, para un cambio, y sin embargo, el proyecto alternativo, de relevo, no estaba totalmente maduro, porque eso significaba que los gobiernos de turno no podían propiciar el desarrollo, sino que tenían que dedicarse a administrar las situaciones de crisis. Y, de alguna manera, ese es el esquema con el cual nosotros estamos viendo la realidad estadounidense a partir del miércoles, ¿no?, de antes de ayer, después de la elección, y la proyección que pudiéramos hacer de cara al 2016 e incluso más allá, tendría que ver con esto. El país está enfrentado al establecimiento y auge de un esquema conservador que por un momento asume tintes o ribetes de concepciones de la extrema derecha estadounidense, con ingredientes de populismo, de nativismo, se aprecia en todo el posicionamiento y es con respecto al tema del aborto, por ejemplo, y a la fuerte expresión que tiene el bloqueo de los espacios legales, del movimiento femenino y de todo lo que es progreso, el reavivamiento del racismo y de todas las maneras de expresarse la intolerancia en los Estados Unidos. Cuando Samuel Hóstiston, para ir finalizando, publicó aquel trabajo El Reto Hispano, El Desafío Latino, que llamaba la atención sobre el peligro que tenía la presencia creciente de los mexicanos de los Estados Unidos que ponía en peligro al interés nacional y a la cultura nacional tradicional de los Estados Unidos, estaba constatando la beligerancia con que todo esto reaparecía a una escala mucho más preocupante que en periodos anteriores. si esto lo enlazamos con la proyección internacional de los Estados Unidos ante todo lo que tiene olor a cambio radical, léase Venezuela en América Latina, léase la obstinada persistencia de la revolución cubana o de otros procesos, pues la conclusión que podemos arribar no es muy optimista pero tiene que ver con esto. el liberalismo está realmente agotado en la manera en que lo movemos y por tanto hay que prepararse para otros tiempos aunque sea con los demócratas en el poder o de nuevo con los republicanos con la línea de desgracia. Muchas gracias, Borja. Quiero decir que el grupo de trabajo asumió en un primer momento el concepto de crisis como cambio, cambio con incertidumbre. Jorge ha precisado tanto el concepto señalando las dimensiones de ese concepto. en lo económico, en lo político, en lo cultural y en lo ideológico que es lo que más ha trabajado.